Esas cosas son las que no me gustan Esos perros quieren imitar Vi que me está en la calle Porque quiere la gente que suene Esas perros quieren imitarme Esas son las cosas que no me gustan No me agrada de nada eso que hagan Porque será que ellos me critican jamás No, no me gustan, no, no, no me gustan No, no, no me gustan, no, no, no me gustan Todas esas perras quieren de mi Porque será que esas perras quieren de mi Bueno pues aquí estamos en el Maravilla Raza Oye primo tuvimos una complicación Siempre me ha gustado quedarme aquí Siempre No nomás por la tele o porque está bien cómodo todo Pero la cama gigante Y bueno pues Si viene uno acompañado Ahí tienes algo para ¿Qué más quieres? Luego aparte está bien adornado Miren Lo que no entiendo aquí es Siempre hay dos cositas Miren No sé si aquí Pues hago el baño Y aquí me lavo el trasero O como está el ruedo Pero Y siempre te dan dos ruedas de papeles Eso es muy importante Y luego pues está muy elegante Miren Muy bonito La puerta de vidrio Ahí estoy yo Otra de las cosas que se tiene que admirar Es que Bueno pues es una Esto es para dormir Porque ya La neta se me va el pinche sueño Cuando vengo para acá No sé por qué Siempre batallo en dormir A gusto Y pues la regadera está amplia Pues se traen unas amigas Y se quieren bañar junto con ellas Fácil aquí caen unas Cinco o seis amigas con uno No que yo ando haciendo esas chingaderas Pero Pero pues ustedes Que son bien locos Caborunas Como mi amigo Saldaña Bueno amigo Un saludo a mi amigo Saldaña Que es bien Locochón con las amigas Con las morras Aquí si caben varias saldaneras De San Luis Potosí Y pues como pueden ver aquí Maravilla Muy a gusto Muy bonito Saludos Están escuchando el mixtape Que suene Esas perras quieren invitarme Esas son las cosas que no me gustan No me agrada de nada eso que hagan ¿Por qué será que ellos me critican a más? No, no me gustan No, no, no me gustan No, no, no me gustan No, no, no me gustan No Todas esas perras quieren de mí ¿Por qué será que esas perras quieren de mí? No, no, no me gustan